Hola amigos, amigas, chufas, chufitos de YouTube, ¿cómo están? Ay, me salió más y me salió. Hola amigos, amigas de YouTube, chufas, chufitos, ¿cómo están otra vez? Hola amigos, amigas, chufas, chufitos de YouTube, ¿cómo están? Bueno, arrancamos con un nuevo video reacción, pero antes que nada quiero pedirte, por favor, que le des like al video, actives la campanita, suscríbete al canal si no lo hiciste, y arrancamos, vamos. Bueno, amigos, amigas, chufas, chufitos de YouTube, comenzamos y vamos a arrancar con la reacción de este, escuchen bien, estamos chiquititas, 1997, o sea, avanzamos un montón, capítulo 141, como que voy a ir metiendo escenas, no sé si hasta, incluso no sé si capítulos enteros, porque hay algunas escenas que veo que me fascinan y que, ojo, noto que ustedes están bien, en el capítulo 141, hay una escena, les voy a decir, hay una escena que estamos, nadie, Mora y yo, ¿no? Estamos como jugando, los pongo en sintonía, como digo yo siempre, estábamos jugando a las doctoras, a las enfermeras y demás. ¿Qué manera de pelear que teníamos, por favor? O sea, vivíamos peleando, con las más chiquititas, con las más chiquititas, es decir, como que nos, como que nos agrupábamos, nos hacíamos como una, como una burbuja, pero vivían peleando estos personajes y esta escena no es la excepción. Acá como que estoy re tranqui, ahí, ya está, a ver, ¿cuántas son? ¡Las escotitas son! ¡Ay, señora! ¡Yo no puedo levantar! ¡Yo no puedo levantar! ¡Yo no puedo levantar! ¡No, no, 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 te vas a ir de acá! ¡Yo ya estoy harta! Ahí se pudrió todo, Nadia dijo, yo ya estoy harta, y ahí empieza la pelea. ¿Ustedes se fijaron, se dieron cuenta, como que siempre nos ponían como, como a pelear, ¿no? A las más chiquititas, principalmente, a Nadia y a mí, siempre nos ponían como, ¡pum! Como las grandes peleas. ¡Cierta! ¡Ahora nos tocas a la doctora a nosotras! ¡No, ya les dije que no! ¡Ustedes van a seguir siendo las otras! Y yo no me quedaba atrás y ahí le contestaba, pero yo a veces pienso, ¿qué tantos, cuántos gritos, no? Porque gritábamos, realmente gritábamos. Obviamente, como ya les digo, siempre está como marcado esto por los directores y demás. Pero nosotras, a ser chicas así un poco alborotadas, le poníamos nuestra impronta. Es muy gracioso, es muy gracioso porque, a ver... ¿Has entendido? ¡Las atropelladas pelucas, nena! ¡Ya estamos hartas de estar todo el día acostadas ahí! ¡Sí! ¡Y a mí! ¡Lámelo en la cola, ¿sabés? ¡Y aparte nos vamos a ensuciar la ropa! ¡Ah, no! ¡No, no, no, no! ¡Ustedes no saben jugar! ¡Están jugando a que las atropellaron! ¡Y encima se quejan porque la ropa la tienen sucia! ¡No, esto es... ¡Basta! Tengo que reconocer que hasta nos pisábamos a veces, porque como las escenas eran como muy a los gritos, enojadas y demás, a veces se repetían muchas veces las escenas así con nosotras, porque nos pisábamos. ¿Qué quiero decir? Como que nos apurábamos y nos adelantábamos a nuestro bocadillo, le decíamos. A nuestro... Me imagino como un bocadillo de acelga. ¡Crentas claras! ¡A la raíz cuadrada! Ahora, no sé. Será por la obra. Como que nos pisábamos, como que nos recebábamos, como que creo que nos metíamos tanto en personajes que hasta por ahí nos peleábamos en serio. De nada, mentiré. No me digas mentiritas, porque... ¡Ahora nos tocas el lado, fuera a nosotras! Claro, porque nos reposicionábamos. La realidad es que teníamos toda esa escenografía y el luquete de enfermeras y qué sé yo, que estaba bueno. La verdad que hay que reconocer que estaba bueno. La verdad que yo no recuerdo ni siquiera tener esos juguetes en mi casa. La pasaba realmente bien grabando. Lo lamento tanto, pero tanto. Porque la idea la tuve yo. Así que... Qué cara de maldita que pongo. No me lamento tanto, pero tanto. Que en realidad no lo lamento nada. Todo, 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 todo este hospital. ¡Es mío! Muy bien, eso es nosotros. Lo vamos a hacer en nuestro hospital. Propio, así que te... ¿Y tal? Me rasgaron. Mora, me gustaría saber qué es de la vida de Mora también. Porque como... Juro que costaban estas escenas. Costaban un montón cuando estábamos las tres bombas dinamitas. No te desmedites que nos regaló Piojo. Y todo esto es para nuestro hospital. ¿Qué es que me importa? ¿Y van a tener mi mamá? Acá es porque vienen a gozar. ¿Y van a tener mi mamá? Esto es de los exteriores. Acá les quiero aclarar porque mucho me han pedido que les aclare cómo era el tema de la escenografía. En algunos videos, si no lo viste, anda a chusmear porque ahí les cuento un poquito también de otras escenografías por ahí de otros años. En este caso en particular, y acá poneme el tamborcito. Les tengo que decir que les voy a tirar la ilusión al piso. Fréndame todo. Porque muchas personas me han dicho, ¿dónde queda la calle? ¿Cuál es la calle? ¿En qué barrio está? Esto que estamos viendo ahora, empiérmelo. Así. Así. Esa calle donde estaba el hogar Rincón de Luz, donde están todas las casas. Les tengo que decir que esa calle no existe. O sea, no existió y tampoco existe. Es muy cruel decirlo así. Sacalo esto. Les tengo que decir que esa calle no existe. No existe, por lo menos no en un barrio en donde uno pueda ir como decir, no sé, vamos al barrio de La Boca y vamos a ver, no. O una exhibición, vamos a la calle fulano. No, no está, no está. Todo eso que ven del hogar Rincón de Luz, lo que es externo, lo que es exterior, es lo que es toda esa calle, el hogar donde estaba el hogar, no, la casa donde vivía Delfina. Bueno, en fin, toda esa calle era decorado. Perdonen. Bueno, pero ustedes me preguntan también. Un poco más explicables. Nosotros sabíamos esa puerta y del otro lado no había nada. Es decir, habían un par de cañitos, la nada misma. O sea, había una pared, había como agua. O sea, había como un espacio como para que te quedes así y casi, casi que ni respires. Era todo obviamente decorado. Estaba dentro de los estudios de lo que era Sonotex, allá por Martínez, en una parte exterior, afuera, pero dentro de lo que es el predio, de lo que era el predio de Sonotex. Eso finalizado el año, la temporada, se levanta y ya está y queda como un pasillo más. Ya he ido años después, les tengo que decir. De hecho, el año pasado, bueno, no, en 2019, fui y me di una nostalgia porque pasé por ese pasillo enorme. Una nostalgia, me dio, les juro. Porque, obvio, no nos van a estar guardando el decorado de 30 años después, claramente no. Pero la cosita, el olorcito, no sé, es como que yo me sentí un poquitito ahí en chiquititas y sentía esos personajes. Y la verdad les tengo que decir que un poquito el corazón me lo rompió. El corazón con agujeritos, ¿no? Y sí, porque está bien, pasaron un montón de años, pero es muy loco pasar por ese lugar y decir, acá estaba todo el set y no hay nada, no hay nada. Pero bueno, la verdad es que sí, eso fue en el 2019. Así que bueno, bueno, apenas entrábamos nosotros. Acá es la carpintería. Bueno, paren, con la carpintería era distinto. La carpintería, acá como ven, está la entrada de la carpintería, dice carpintería. Y cuando entrábamos, realmente, habían cosas de carpintería. No como era el caso de todo el resto de la calle, ¿sí? Eso sí era real. Ahí entrábamos, pum, teníamos maderas, teníamos todo. Yo grabé muy poquitas veces en eso. Debería encontrar alguna escena, pero grabé muy poquitas veces en la carpintería. Es más, hasta me acuerdo tan poquitas que me acuerdo esas poquitas. Ok, hay sol que se las trae. Sol para pelear le pidió de todo al papá. Pero quiero ver esas escenas. ¿Por qué mi muñeco tiene que ser atropellado? Ay, es un ratito nada más, mora. Vas a ver que enseguida lo juro. Yo imagino que cuando nos peleamos, nosotras... Yo calculo, les tendríamos que preguntar porque con muchos de ellos me sigo hablando y nos seguimos en redes y guardamos un lindo recuerdo y un gran amor casi fraternal. Les tendría que preguntar si un poquito no nos odiaban los camarógrafos y todos los que estaban detrás de escena de cómo gritábamos. ¿Por qué gritábamos tanto? ¿Ustedes qué opinan? Cuando nos peleábamos nadie y yo. ¿Por qué gritábamos tanto? No sé. ¿Qué vas a hacer? Le vas a poner la sangre, si no, no es un atropellado. Basta, nadie ya me da impresión. ¿Qué clase de doctora sos que ahora te asusta un poquito de sangre? Para mí que después de que nuestras peleas necesitaban un retiro espiritual o algo parecido, ¿no? Uy, se me adelantó todo. Esperen. Ahí está. Perdón, pero acá la única doctora... Soy yo. Qué cara de huercha. ¿Qué te asustes de eso? Me lo regaló mi... Pa. Hasta trajo una ambulancia de verdad. Miren esto, ¿eh? Por ahí me costaba decir mi pa. Mi pa. Por eso creo que lo marqué más, ¿no? Mi pa. Porque, bueno, tenía que decir eso y por ahí me resultaba más papá, mi papá. Como gozándola, ¿no? Pero bueno, no, si estaba marcado en el libreto y decía pa, yo tenía que decir pa. Porque aparte era a propósito, yo ahora lo entiendo, pero en ese momento como que me costaba, como que me quedaba media durita, ¿no? ¿Y? ¿Y chicas? ¿Al final se convencieron que yo tenía que ser la doctora así o así? No, nosotras vamos a hacer un hospital mucho mejor que el tuyo, nena. Sí, muchísimo mejor. El albueño lo va a hacer de verdad. Ya vas a ver. Está bien. Está bien. Vamos a ver. Ah, la sirenita no para. Sí. Ay, paro. Esa no quiere ser la tropezada, Belén. Pero yo tengo el traje de médica de verdad. Y ustedes no. Así que me tienen que hacer caso. ¿Qué tiene que ver? Yo tengo que decir acá, bueno, con una escena con Belén. Realmente nosotras, yo, porque no voy a hablar de mí, realmente aprendía de las cosas que me decía Belén. Y de las cosas, de estas cosas de cómo peleábamos, ¿no? Y cómo nos bajaba la línea. Es muy bueno. Que vos tengas un mejor juguete, un mejor disfraz, no te da derecho a abandonearlas. ¡Pero Belén! No, Sol. No te podés aprovechar de la situación así. No es justo. Todos somos iguales. Aunque tengas más... ¿Mi cara de pollo mojado? Tenés razón, Belén. Chicas, me perdonan. Sí, pero vos no me perdonás a nosotras. Bueno, y ahí nos pedimos perdón últimamente. Éramos tiernas. Rompíamos los oídos de varios televidentes en casa, de varias madres que por ahí no nos soportarían. De varios técnicos, pero después nos dábamos la mano y nos queríamos. ¡Solta la tropeza de primera! Bueno. Ay, nos fuimos felices, ¿sabes? Me encanta. Porque si eras así con nadie discutiendo, yo les tengo que decir una cosa. Voy a buscar esa escena, porque la verdad que no me acuerdo. Y el Harag, cosa de dos meses, me hicieron recordar. En Instagram, me hicieron una entrevista, un vivo. Cada tanto hago vivos, así que quienes no me sigan en Instagram y quieran participar de mis encuestas, en las historias de los vivos, porque los llamo, lo con ustedes, vayan ahí y nos vemos también por ahí. Me hicieron, me habían hecho una entrevista muy divertida con juegos, aparecieron familiares míos, o sea, una cosa muy linda, muy divertida que me sorprendió. Y entre tantas sorpresas estaba George y Moyo. George y Moyo. Estoy enamorada de todos, de todos, de todos. Bueno, George y Moyo. Y George y Moyo me delató y me hizo acordar que en una escena discutiendo, tenía que estar discutiendo obviamente con nadie y con todas las chicas, las más chiquititas. Bueno, en una de esas escenas yo no podía parar de insultar. De verdad no podía parar de insultar. Era como que me se ve. Me hizo acordar eso George porque dijo, era como un verdad o mentira, y yo tenía que decir si era verdad lo que George decía o era mentira, si yo apelando a mi memoria, ¿no? Que es bastante buena. Y era verdad, no pude negar eso porque George y Moyo se acordaba que yo no paraba de insultar. O sea, no paraba de insultar. Me salía, tampoco como un insultón, ¿no? Pero decía, bolú, bolú, ¿no? No podía decir. Y bueno, eso llevó a que yo me angustiara mucho porque no había manera de yo frenar esa palabra. Era como que veníamos peleando, veníamos peleando y la tenía que mandar esa palabra. Y bueno, y gracias a ese percance que tuve, creo que fue en este mismo año, en el 97, la escena se tuvo que grabar quichiscientas veces realmente porque yo no podía dejar, obviamente, el insulto. Pero bueno. Amigos, amigas de YouTube, chufas, chupitos, gracias por estar del otro lado. Denle like al video si les gustó. Activen la campanita, estén atentos porque vienen invitados, invitadas. Déjenme sus comentarios y nos estamos viendo en el próximo video. Los quiero, mis chufas, chau.